Tiene una cara morena y una mirada que a mí me llena Sueño con mi chile, te quiero, pero veo que es que no me atrevo Voy todas las tardes al parque a ver si lo veo Desde el día en que lo vi ahí dentro de mí algo que me mata Sé que pierdo la compostura cuando lo veo pasar por mi lado A veces me da mucho coraje el ver a otras e intentar canelarlo Mis amigas me han dicho que le eche coraje, no, no Y que vaya por él porque un día puede ser que se haga tarde Y ese niño es mi condena y él no sabe que me vuelve loca Pasan los días, pasan la hora y yo me muero por esta subera Toda la noche vino a la luna para que me digas que él es mi fortuna ¿Cómo guardarme ese secreto? Si poco a poco me quema por dentro ¡Ay, ay, ay! Y ese niño es mi locura Y ese niño es mi locura Hay días que no como y otros días que ni como sueño Mi madre a mí me ha dicho que cualquier día me mata los nervios Dicen que me he vuelto tonta, que me he enamorado, no, no Y que le voy a hacer, si es algo que no sé, como controlarlo Y ese niño es mi condena y él no sabe que me vuelve loca Pasan los días, pasan la hora y yo me muero por esta subera Toda la noche vino a la luna para que me digas que él es mi fortuna ¿Cómo guardarme ese secreto? Si poco a poco me quema por dentro Y ese niño es mi condena y él no sabe que me vuelve loca Pasan los días, pasan la hora y yo me muero por esta subera Toda la noche vino a la luna para que me digas que él es mi fortuna ¿Cómo guardarme ese secreto? Si poco a poco me quema por dentro Ay, 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 ay Gracias.